de una compañía de turismo que promociona diversos destinos venezolanos. Un juez ordenó la prisión preventiva de tres presuntos anarquistas por varios atentados, entre ellos uno con bomba en el subterráneo que dejó 14 heridos y autorizó investigar los delitos en el marco de la ley antiterrorista que establece penas superiores a los 15 años en Chile. El juez René Cerda acogió y ordenó una prisión preventiva de 10 meses para Juan Flores, de 22 años, y su pareja Nátaly Casanova, de 25, y el arresto domiciliario parcial de Guillermo Durán, también de 25, por ataques cometidos entre julio y septiembre. Los ataques al metro cambiaron la imagen de Santiago de Chile, considerada una de las capitales más seguras de América Latina. El trío fue arrestado el 18 de septiembre, 10 días después del atentado, con heridos en la estación Escuela Militar del Metro, el peor ataque con bombas cometido desde el retorno de la democracia en 1990. El trío fue acusado de cuatro ataques terroristas, dos a estaciones del tren subterráneo y otro dos a comisarías. La principal acusación como autor recayó sobre Flores, quien durante la acción judicial casi no dejó de sonreír y hablar con sus compañeros. La Fiscalía debe aportar la mayor cantidad de evidencia para evitar lo sucedido en el 2011, cuando 13 jóvenes fueron sobreseídos de cargos terroristas por falta de pruebas, luego de ocho meses de cárcel y una huelga de hambre de 65 días. El ataque al centro comercial conectado con la estación Escuela Militar del Metro dejó 14 heridos, varios de gravedad y el atentado nocturno a la estación Los Dominicos. En julio ocasionó cinco lesionados con traumas acústicos. En lo que va del año se han registrado 29 ataques con bombas y artefactos incendiarios. El ministro del Interior no descartó que otras personas estén involucradas. La Policía Europea ha realizado más de mil detenciones este mes en la mayor operación coordinada contra el crimen organizado en todo el continente, en la que se ha detenido a presuntos traficantes de seres humanos y de drogas. La operación fue llevada a cabo durante diez días en ciudades, aeropuertos y puertos, y en ella participaron miles de policías de los 28 países de la Unión Europea y seis países no europeos. España realizó 266 detenciones en esta operación, más del 25% del total. Los arrestos se concentraron en intermediarios y terceros, ya que los cerebros del delito no son habitualmente sorprendidos en barriadas de este tipo, sino en operaciones diseñadas para capturarles. El Ministerio del Interior español dijo que España se incautó de 1.700 kilos de droga en la operación, lo que supone la gran mayoría de las sustancias decomisadas. El avance de los 165 médicos y enfermeros que Cuba enviará a combatir el ébola en África ya se encuentra en Sierra Leona para determinar los lugares donde serán desplegados, informó y una fuente policial. La infección se transmite a través del contacto personal con la persona, o sea, a través de las lágrimas, del sudor, de la sangre, de la orina, de la SFK. Entonces, no hay contacto corporal o líquido corporal que no sea infeccioso. Inclusive, las personas cuando hablan, ¿no?, expelen a veces fluidos y esas gotas gruesas que pueden quedar en algunos lugares pueden ser también infecciosas. Por eso es la importancia de que todo lo que se use hay que después desinfectarlo con hipoclorito. Explicó que la avanzada viajó a Sierra Leona para determinar las provincias y lugares donde serán desplegados los 62 médicos y 113 enfermeros todos hombres. El contingente recibió preparación en asuntos como bioseguridad, enfermedades hemorrágicas virales, promoción a la salud de inglés. La televisión mostró imágenes de los médicos y enfermeros aprendiendo a usar el traje especial y el equipamiento para enfrentar el ébola y familiarizándose con el trabajo en un hospital de campaña instalado en los jardines y según el reporte similar al que algunos de ellos encontrarán a su llegada a Sierra Leona. La epidemia del ébola, la peor en la historia en la que esta fiebre hemorrágica fue identificada en 1976, ha dejado desde principios de año 2.800 muertos en África Occidental, especialmente en Liberia, Sierra Leona y Guinea. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que destinará 10 millones de dólares como fondo para la Organización de Naciones Unidas para luchar contra los efectos del cambio climático. Señoras y señores, en mayo anunciamos el compromiso de duplicar nuestra contribución al financiamiento ambiental internacional. Hoy damos otro paso importante. Quiero informarles que México hará una aportación de 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima. Si bien México es un emisor moderado de gases de efecto invernadero, nuestro compromiso internacional es firme y creciente. Muchas gracias. Un ex nuncio polaco fue denunciado por pagarle a niños a cambio de sexo. En junio fue expulsado del sacerdocio. Hoy quedó bajo arresto domiciliario en el Vaticano y se convirtió en el primer caso de abuso sexual en ser juzgado por la Iglesia. El Vaticano abrió un juicio penal contra su ex nuncio en República Dominicana, Josef Wesolowski, por pedofilia. En el primer caso de abuso sexual en ser juzgado por la Iglesia, fue el propio Papa Francisco quien exigió una decisión drástica sobre el caso, según se encargó de destacar el portavoz Federico Lombardi. Wesolowski, de 65 años, fue despojado de sus hábitos en junio y se encuentra bajo arresto domiciliario. La decisión fue tomada de acuerdo con la voluntad expresada por el Papa para que un asunto tan grave y delicado sea enfrentado sin retraso, con el rigor justo y necesario y una total asunción de responsabilidades por parte de las instituciones al frente de la Santa Sede, indicó el vocero. El Papa Francisco había convocado en agosto de 2013 a Wesolowski en República Dominicana desde enero del 2008, tras ser acusado de abuso sexual a menores. Wesolowski estaba acusado de haber pagado a menores para mantener relaciones sexuales en el Centro Histórico de Santo Domingo, un escándalo que despertó la indignación en la isla y provocó la movilización diplomática del gobierno. Más de lo que ocurre en el mundo, usted lo conocerá en nuestra emisión de las seis y nueve de la noche. De mi parte los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter arroba mariaale-gtv para que se mantenga bien informado de lo que ocurre en el mundo. Gracias María Alejandra y también en todo el mundo puede seguir nuestra transmisión completamente en vivo a través de nuestra página en internet www.guatevision.com. Pausa comercial y cuando volvamos diversas entidades afirman que el Tribunal Supremo Electoral debería de suspender el Partido Patriota tras la proclamación de Alejandro Sinibaldi. Volvemos con esto y con más en breve.